Muy buenas a todas, bienvenidos, uy, a todas, a todas y a todos, por supuesto que sí, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a presentaros una nueva plataforma, bueno, una plataforma ya lleva tiempo trabajando, evidentemente, pero siempre estamos con el ánimo de decir, vale, necesito una plataforma en la cual mi exmujer no sepa que yo estoy haciendo ahí operaciones y, bueno, pues no me detecte, vale. Que además puede hacer operaciones tanto de mercados como de futuros con criptomonedas y no tener que hacer que ir y hacer, vale, también lo tenemos. Que puede hacer operaciones en oro, plata, cobre, barriles de petróleo, etc. Sin que ir y hacer, lo tenemos. Que quiere hacer también operaciones en índices. Sin que ir y hacer, también lo tenemos. Ahora bien, tiene una peculiaridad, es decir, está en Seychelles, vale. Vais a ver que la plataforma es sencilla, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la gente se familiarice de una forma muy, muy rápida con la plataforma. De tal forma que no haga falta volverse muy loco para decir, compro aquí, vendo aquí, pongo mi posición y quito mi posición. Sencillo. Además, vais a ver que tiene un par de herramientas para mover las posiciones que son muy facilitas también, que habréis visto también en otros exchanges. Eso es seguro. Entonces, ventajas. En cripto, en cripto, y ahora lo vamos a ver, yo puedo transferir USDT, porque yo voy a cualquier plataforma, no importa. Binance mismo, yo puedo comprar en Binance, no pasa nada. Yo puedo comprar USDT. Mientras yo no lo venda, mientras no haya un intercambio, yo no hay declaración, no hay beneficio, no hay nada. Simplemente he comprado una criptomoneda. Y yo la mando donde sea. Me la mando aquí. No es el camino ideal, ya lo sabéis, pero bueno. Me la mando a esta plataforma. Una vez que estoy en la plataforma, empiezo a operar, empiezo a operar, empiezo a operar. Puedo operar futuros. Puedo operar mercados globales. Puedo operar presente, es decir, expo. ¿Vale? Tengo apalancamiento, lo quiero cruzado o lo quiero aislado. Desde 2X hasta 100X. ¡Ostras! Esto mola. Y además, rápido y dinámico. Además, hay una cosa sobre la seguridad que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esto de... No, es un cachondeo las wallets y yo cojo, mando el dinero, mis beneficios me los quiero enviar a otra wallet. Y en cualquier momento está... No, no. Una vez al día. Igual que pasa, por ejemplo, con otras plataformas. Una vez al día. Y manualmente. Es cuando revisan absolutamente todas las entradas y salir de dinero. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tener ese dinero en wallets frías. O sea, más seguridad en ese aspecto no se puede dar. Bien, dicho esto, vamos a ver la plataforma. Así que, comenzamos. Uy, que me he equivocado el botón Madre mía, bueno, 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 aquí estamos en PrimeXBT Bueno, por cierto La aplicación efectivamente móvil de trading No me extraña que tenga un pedazo de premio Porque es muy fácil y muy sencilla Igual que la propia plataforma online Productos, podemos hacer CryptoFuturos, Mercados Globales Y CopyTrading, tiene un CopyTrading Muy sencillo Y hay traders bastante buenos Con lo cual, si quieres seguir la cuenta De Copy de alguno No está nada mal, ¿vale? No está nada mal, fijaros que a mí muchas veces me preguntáis Oye, el CopyTrading y tal No está nada mal, ¿vale? Mercados Tenemos cripto, tenemos divisas Yo sé que hay pares de divisas Hay unos cuantos, ¿vale? No es como, no, tenemos divisas Vale, sí, euro, dólar y libras No, 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 tenemos un pares de divisas Que ahora lo veremos Comodities e índices Herramientas Tenemos por el gráfico de precios Tenemos una herramienta de análisis Y esos análisis que hacemos aparte Cuando entramos en el trading de ese valor Porque puedo analizar por un lado Y tradear por el otro Vais a ver que Tengo ese mi análisis El canalis que yo he hecho Me sale en la miniatura Vamos, en la parte de la gráfica Puedo hacer trading largo y corto plazo Apalancamiento en Bitcoin Evidentemente Bueno, el copiar comercio Que es el Es copy trading Hay concursos de trading Hay una academia La academia no está nada mal ¿Vale? Con varios cursos gratuitos Vende a operar con criptomonedas Tienes varias guías sobre la plataforma Con tutoriales Y luego tienes varios cursos de trading Bueno, pues Evidentemente está en inglés Te lo puedes poner Son bastante buenos Muchos de ellos son bastante buenos Poneroslo con los subtítulos en español Evidentemente Si no sabéis inglés Y te ayuda a entender Muchas de las cosas Sobre todo ¿Qué es? Algunas cosas Está bastante bien Por cierto Si vais al final del todo Abajo del todo Veréis Y entenderéis Por qué El no El KYC Pero sin embargo Si Si haces KYC Si puedes Meter directamente Aquí Con tarjeta O con transferencia Puedes meter Fiat ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que no son ellos No es la plataforma Quien hace ese intercambio Fiat Precisamente Para poder tener Esa ventaja Si solamente Trabajas con Kripto Entonces Tenemos por un lado Los servicios de Predix TV Que dan Que dan de base La plataforma ¿Vale? La plataforma Lo que es el website Está en 6 shells ¿Vale? Con el número de registro Blablabla Luego Los derivados Y kriptos futuros ¿Vale? El servicio El servicio de trading También es Enmarsal Islands ¿Vale? Y Bueno Pues la Lo que tiene Es que te dice Que Prime XBT No provee Servicios de intercambio Fiat El intercambio Fiat Los servicios de intercambio Están Proveídos por Baxter UAB Un banco ¿Vale? Un neobanco De hacer las operaciones Digamos una plataforma Externa Al momento que tú haces eso Lo haces mediante Una plataforma externa Que es quien hace Esos intercambios No lo hace Prime XBT Directamente De esta forma Bueno Pues hay Muchas cosas Que se están saltando Porque al no tener Intercambio Fiat Bueno Pues hay normativas Que cumplen Perfectamente Sin necesidad De meterse en beneficiarios Cosa que está Bastante Bastante Bien Vamos a la plataforma Bueno Una vez que entramos En la plataforma Pues esta es la home El main Y vamos a tener Pues los fondos Que tengamos En Bitcoin En Ethereum En Tether En lo que sea ¿Vale? Yo lo digo por ejemplo Pues que claro Es que tengo aquí Un par de Un par de cosillas Que son Bueno Digamos Diferentes Entonces Tengo Aunque tenga 3000 Y tengo 2000 En la wallet Pero claro En Global Markets Tengo 0 Y si tengo En futuros Tengo ya 1000 1000 dolarillos Que ahora vamos a ir A ver la plataforma De futuros Pero primero Vamos a pegarnos Una vuelta Por la plataforma Porque creo que es importante En primer lugar Os voy a dejar Un link Y ese link Os va a dar Unos beneficios Del 7% En cualquier Entrada que hagáis Os voy a confirmar Exactamente Tengo aquí Porque es que Tengo que tener Mi chuleta Sabes que se me ha olvidado Unas cosas Ya me hago mayor Y no Y no quiero No quiero faltar La verdad No quiero decirlo Claramente Exactamente Porque si no Nos podemos dar Lugar a errores Efectivamente Un 7% Extra Por cada depósito Que hagas ¿Vale? 7% Extra Está muy 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 bien Me parece que es Está muy Muy rico Para empezar A hacer cositas Y los que ya tenéis Bueno Pues un poquito De margen Está bastante bien Cuando Cuando entréis En la plataforma ¿Vale? Y podéis proveer De dinero Lo lógico Va a haber Lo más fácil Y lo más sencillo Lo que yo entiendo Que debéis hacer Y que haréis Prácticamente todos Yo siempre pienso Que el que ir a hacer No es malo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si me pasa algo Y alguien tiene que reclamar Sobre esta cuenta En mi nombre O yo mismo Se pierdo todo Pues bueno Saben que soy yo Tienen mi documentación Y puedo decir Ey tíos Que soy yo Dame mi cuenta Si no lo hago O no lo hago Durante un tiempo Porque estoy haciendo pruebas O lo que sea O tengo mis motivos X Los que sean Para no hacerlo Bueno pues Siempre debo de trabajar Con criptomonedas También os digo Si vais a utilizar O alguien pretende utilizar La plataforma como Paso intermedio Es decir Meto cripto Para sacar cripto Y mando al otro lado Olvidaros Porque en el momento Que hagas ese movimiento Te dicen KGC ¿Vale? Si tú no has trabajado Dentro de la plataforma Automáticamente Te hacen pasar El KGC El tonto tiene lo justo Eso es normal ¿Vale? Podemos trabajar En los global markets ¿Vale? Ahora veremos Cuenta en bitcoin Cuenta en usb Podemos abrir una nueva cuenta En diferentes monedas En diferentes monedas ¿Vale? Donde que vayamos a hacer El intercambio Porque son los pares Que tienen con sus valores En ethereum En usb Bueno en cop Que es el suyo Y también Sabemos un 25% En descuentos O en dollar usb Directamente ¿Vale? Esto es una ventaja Yo puedo enviar títer Trabajar en dollar usb Volver a cambiar la títer Y llevármelo después ¿Vale? Es otra opción En fin Yo lo tengo en títer Como tengo la pasta En la he enviado En títer Pues Tampoco vamos a A volvernos locos Plataformas Bueno Podéis aquí darle al trade Y vamos a global markets En cualquiera de las plataformas O crypto futures ¿Vale? Podemos comprar crypto Volvemos a la parte De comprar crypto Antes de ir a Dice Que bueno Que es Que sea Es muy bueno Y esas cosas Y una vez que Pues Veis que la parte De intercambio Ya no está diciendo Backstash ¿Vale? Que es la empresa Que nos decía Tienes las Todas las Condiciones y demás Bueno Pues voy a comprar 200 euros En bitcoin Acepto las condiciones Le doy a continuar Y ya Tengo que empezar a hacer Mi KYC ¿Vale? Porque no tengo cuenta Con la gente Que De Backstash Que está Gestionando todo esto Entonces Eso no me interesa Está bien Pero no me interesa Vamos al copy trading En el cual Pues podemos Cualquier cosita Seguirles ¿Vale? Al que nos interese Están calificados Con estrellas Calificados Por los propios Inversores Vemos El beneficio total Que han tenido En estas operaciones El beneficio Del día de hoy Podemos ordenarlos Si le damos al total Por ejemplo Podemos ordenarlos Por los que más beneficio Lleven Aunque incluso Estén perdiendo Mucho dinero Más beneficio En este caso Y también Implica muchas veces Más riesgo Podemos decirle A ver cuáles son Los que más Han tenido En el día de hoy Beneficios Y bueno Pues decimos 15, un 10 Un 5 Bueno Cada uno Tiene los suyos Podemos ir a hacer Un seguimiento Y podemos Bueno Esto es un rating Esto es el portfolio Mis estrategias World fame Si me voy al portfolio ¿Vale? Puedo entrar Dentro de la gente Que yo estoy siguiendo Y los holdings Que hago En función de Del rating A donde yo me voy a apuntar Si yo quiero Seguir al x1 research ¿Vale? Le puedo dar a seguir Y a partir de ahí Puedo empezar a hacer El copy trading Con la cantidad x Que yo quiera ¿Ves? Te dice que Lo primero que te dice Es que ellos No se hacen cargo De decir Este es tu Es tu problema Si vas a seguir a alguien Vas a hacer el copy trading Yo pues confirmo Que acepto el riesgo Ya digo ¿Con cuánto lo quiero seguir? Dice Que el balance de mi wallet Es de 200 UST Venga Vamos a meterle 100 pavetes ¿Vale? La tasa Todo lo que es Bueno Ahí lo tenemos Y le digo Que lo confirmo Y Pam Seguir ¿Vale? Me dice que la estrategia No está disponible En este caso Por eso no está saliendo aquí Bueno Básicamente Eso es lo que hay que hacer Ahora no tengo que Pasar dinerito De una a otra Contest Los Perdón Los Concursos que hay Puedes acceder A cualquiera de ellos Y empezar a Concursar Dentro del trading Eso ya depende de cada uno Yo Pues no me interesa Porque para que lo gane Alguien Pues Y yo No ganarlo Porque yo soy muy malo Tradeando Pues No Premio Aquí hay un premio Mil dólares Aquí hay otro premio Mil dólares Pero bueno Si alguno de vosotros Sois también los futuros En el corto plazo Y os queréis mover Os dicen Que día empieza El día 17 Que día acaba El día 24 En el horario que acaba Y bueno Puedes entrar a verlo A ver cómo va O puedes Bueno pues Disfrutarlo Join Y empezar a trabajar Bueno Volvemos al main Bueno Si le damos a los cuadraditos Tendremos la herramienta De análisis Que es la primera Que vamos a ver Bueno Los premios Los códigos de promoción Que puedes tener Para activar bonus Que te dan bonus Muy potentes Os irán mandando emails Con bonus súper potentes Ya lo vais a ver El programa de referidos También Es decir Hacer el programa de referidos Y oye El link Pasárselo a A la gente Y lo ganáis vosotros Tienen Tienen varias Varias niveles El académico Ya lo hemos visto La comunidad Tienen comunidad En todas las redes sociales Y en todos los idiomas Es decir Aquí lo tenéis La comunidad Veis Todas las redes sociales Y además Multilinguaje Estamos hablando De la comunidad de español Pero tenéis comunidad en inglés Oye En ar Iba a decir yo En argentino Madre mía Entonces tenéis Un montón de idiomas ¿Vale? Así que guay En ese aspecto También me parece Que está bastante Bastante bien Tienes atención Al cliente En castellano En español Así que bien Vamos directamente Bueno Las noticias del mercado También súper importantes El programa de referidos Pues igual Tenéis referidos En varios niveles Un porcentaje Que te van a dar Por cada nivel De referidos Que vayas teniendo Eso está bastante bien Y bueno Pues si tenéis Aquí Y si tenéis Entráis como Programa de afiliados Y demás Pues ya Te pueden dar Inclusive Inclusive más Mira Fijaros Que es importante No es Premier XBTV Services Y no está Autorizado Por Ningún EU Y EAA Estados Unidos Y Europa Autoridad competente Los servicios Están fuera De Estados Unidos De la regulación De Estados Unidos No serás cubierto Por la compensadora Fondo de compensación De inversores Te están avisando Directamente Que te dejes de rollos Que no tienen Historias con esas cosas Y que Ellos no van a No te van a cubrir Si tú pierdes Y que no estás cubierto Si ellos pierden ¿Vale? Bueno Lo aceptas Yo lo acepto Como esto pasa con todos Evidentemente Y a partir de ahí Puedes Puedes seguir Bueno Otra cosa más Si eres creador De contenido Pero Importante Análisis Esto me gusta Me gusta bastante El de análisis Bitcoin USD Yo tengo aquí Una plataforma Completa de análisis ¿Vale? Y una vez que he hecho Mi análisis Puedo irme A tradear Tengo los indicadores Que yo le quiera meter ¿Vale? Todos los indicadores Evidentemente Que tenemos dentro De la plataforma De TradingView Tengo todas las herramientas De dibujo Está súper completo A mí Me gusta Mogollón Dentro de los valores Bueno Lo primero que tengo aquí Son todos Los de Bitcoin Ethereum Están por orden alfabético Y por mercado Es decir Primero pasa el mercado cripto Cuando llegas ¿Veis? Que acabamos de cambiar De tezos Hoy Dólar Australiano Al canadiense Dólar australiano Wow Blancos suizos Dólar australiano Y en japonés Dólar australiano Dólar neozelandés Dólar australiano Dólar neozelandés Dólar australiano Dólar americano Volvemos Dólar canadiense Blancos suizos Dólar canadiense Y así tenemos varios ¿Vale? Con los euros también Taca 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 Parece que hay unos cuantos Las pales Los pales De las Las libras También las tenemos aquí ¿Qué más tenemos? Bueno El par del dólar neozelandés El par con el USD Con el dólar Evidentemente Y aquí ya tenemos oro 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 Aluminio Barril Brent El cobre Barril crudo Dow Jones Eurostock 50 Bueno Y todos los Todos los Índices ¿Vale? Tenemos también NASDAQ Tenemos gas natural Tenemos el níquel Tenemos la plata SP500 Spain Ya sabéis IBEX35 UK100 Bueno UK100 Y Zinc ¿Vale? Todos estos son los valores Que tenemos para tradear Tanto en mercados globales Tanto en mercados globales ¿Vale? Mercados globales Punto Vamos a Bueno Aquí hacemos nuestra análisis Y luego podríamos pasar A tradear Trade now Me voy a ir Vamos a Volvemos al main Porque aquí es donde tenemos la pasta Y lo que voy a hacer va a ser Transferir Aquí puedo intercambiar Con otra moneda Puedo sacar Puedo meter Si yo le voy a dar Pues una crypto Le digo withdraw Simplemente me pide Pues Cuanto quiero sacar La red en la que lo quiero sacar Por ejemplo Tron Y aquí tengo que decir Una Añadir una nueva dirección Y confirmarla Ya nos está diciendo Que por razones de seguridad Para mi XTV Procesa Todas las transacciones Pendientes Una vez al día Una 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 salida de dinero En withdraw Al que hayamos solicitado Antes De las 12 UTC Es decir A nuestras 14 horas Será procesada El mismo día Cualquiera Cualquiera que esté Después Nuestras 13 Perdón que ya estamos En más 1 En el horario invierno Después de las 12 UTC Es decir Después de nuestras 13 Será procesada Al siguiente día ¿Vale? Esto es importante Porque No pienses que Joder Es que resulta que Yo he pedido Que me lo saque Y no me llega Claro ¿Vale? Porque lo hacen así Por cuestiones de seguridad Y me parece Muy bien Lo digo porque Ya he tenido experiencias En exchange Que lo hacen así Y bueno Bien En cuanto al cash Tres cuartos de lo mismo Ya puedo decir Donde quiero Que quiero sacar Dólares Si quiere ir a Perfect Money Por ADV Cash Advan Cash ¿Vale? Ya sabéis Dos plataformas Muy buenas También con las que trabajar Dinerito Oye Pues muchas veces Pero ¿Qué pasa? Que nos está pidiendo La verificación ¿Vale? Para hacer dinero Fiat Verificación Es lo que tenemos Bien Esto por aquí Nos interesa menos Pero bueno Nos interesa Vamos otra vez A la plataforma Y vamos a transferir Vamos a darle a transfer Porque es para saber Lo que es esto De momento Nuestro dinero Viene a una wallet Y de esta wallet Lo que tengo que hacer Es transferirlo O viene a la cuenta Goldbar Markets O viene a la cuenta De Crypto Futuros De momento Tengo ya Mil en Crypto Futuros Vamos a transferir Para que lo veáis Qué tipo de moneda Quiero transferir ¿Vale? A que De dónde La quiero transferir Y a dónde Entonces voy a decir Que pues aquí A los futuros ¿Vale? A la cuenta de Futuros Y le voy a decir Pues que Otros mil ¿Vale? Venga Le doy a confirmar Y ya está Ya tengo Dos mil en una ¿Vale? Y pues en total Tres mil Y aquí he dejado mil Bueno pues venga Vamos a Vamos a tradear ¿Vale? Vamos a A buscar algo A ver si conseguimos Encontrarlo Bueno Bitcoin Contra el títer Aquí en la parte superior Vamos a tener Todos los pares De criptos Que tenemos Para tradear En futuros Importante ¿Vale? Son bastantes pares Yo creo que Para evitarnos Objetos brillantes Creo que son pares Más que Solventes Más que claros Dentro de Bueno pues unos Unos Límites Con cierta Capitalización Decente Tenemos BNB También Muy interesante Para 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 tradear Futuros Importante ¿Vale? Bueno primero el par Aquí tenemos Bueno el fee del maker El fee del taker En todo momento Está diciendo Las fees que hay Cuanto viene La próxima Cobro de financiación Cuantas horas quedan El máximo El 24 horas Y el volumen Todas las herramientas De dibujo Que queramos Aquí debajo Tenemos primero Las posiciones Las órdenes abiertas Las que se han completado El histórico Estadísticas Transacciones que hayamos hecho Bueno La actividad completa Y aquí a la derecha Es donde nosotros Podemos Tradear Bien Lo primero Que tenemos Órdenes a mercado Órdenes que se van a ejecutar Directamente Órdenes limit Órdenes limit Y stop ¿Vale? Nuestros stop Órdenes de compra De venta Y nuestros órdenes De stop Bien Vamos por partes Normalmente No vamos a ir a market No vamos a ir a mercado Vamos a ir Al límite ¿Vale? Ponga yo una compra O ponga yo una venta ¿Vale? Se puede interpretar Dependiendo del nivel En el que yo lo ponga Y eso me imagino Que ya lo sabéis Si estáis en este punto En principio Esto Sencillo Muy muy sencillo Vamos al margin type Aislado Vamos a darle Aquí al Mapicerito Y nos abre Vamos a editar el margin Nos dice Bueno Primero El par en el que estamos Segundo El margen que tenemos Para operar Son nuestros Dos mil dólares El tipo de margen Si lo quiero aislado O lo quiero cruzado ¿Veis? Que nos llega hasta 100x Aislado Si tiramos del tirador También nos llega a 100x ¿Vale? Mínimo 2x Lo normal ¿Hay algunos que podemos Hacerlo a 0x? Sí Bueno A 1x en realidad Sí En este caso Te dice mínimo 2x A ver Es lo normal Lo que no es normal Es que nos encontremos Con algunos sitios Donde podamos hacer 1x 0,5x ¿Vale? Normalmente vamos a trabajar En aislado Vamos a suponer Que queremos 2x Para el ejemplo Que os quiero poner 2x ¿Vale? Lo dejamos Y ya nos indica aquí Que estamos en aislado 2x Esto es algo que siempre tenemos ¿Ves? Además te avisa Se ha cambiado ¿Vale? Esto es algo que tenemos Que tener siempre en cuenta ¿Vale? Que lo primero Antes de hacer cualquier tipo De operación Que estamos Como queremos estar ¿Vale? Después Que queremos comprar O que queremos ir en largos O que queremos ir en cortos ¿Vale? Entonces yo Me vengo aquí Me voy a ampliar Vamos a ver Como estamos en una hora Veo que hay una hora ¡Wow! Que rebote más bueno Yo que sé Vamos a meter una orden ¿Cómo meto yo una orden? ¿Vale? Pues me vengo Aquí a la derecha Y digo Voy a meter una orden límite ¿Cuánto quiero meter? ¿0,01 bitcoin? Venga, vale Vamos a meter 0,01 bitcoin ¿A qué precio? A 39,900 Por ejemplo ¿Vale? Y ya me está aquí diciendo debajo Valor de la orden 400 dólares 392 dólares Impacto En mi margen disponible 199,57 dólares Nuevo margen libre Que tengo para seguir operando 1800 dólares ¿Vale? Esto lo tenemos claro Entonces, ¿qué quiere decir? Que como estoy a 2X El margen de impacto Son 200 Pero realmente es como Si fueran 400 Porque estoy a 2X ¿Vale? Pues venga Pongo la orden Y cuando le voy a poner la orden Esto me encanta ¿Vale? Que vuelve a ver Claramente Con muchísima claridad Cosa que no pasa En muchos sitios Es El par Que voy a comprar Que es una orden límite La cantidad que es El precio al que voy a comprar Que es aislado Cuánto vale la orden El margen que tengo El margen que voy a gastar Y el margen que me va a quedar ¿Vale? No me da precio de liquidación Porque como estoy a 2X Pues está complicado ¿Eh? Y las fees Y las fees ¿Vale? Eh 0.0 O sea 4 centavos de dólar Puedo decir Enable one click trading Esto no lo hagáis Porque lo que hace es que No No Nos pida confirmación Yo creo que esto no es correcto ¿Vale? Creo que hay que pedirte confirmación Pongo la orden ¿Vale? Ya tengo la orden Aquí abajo está ¿Qué puedo hacer yo ahora Con esta orden? Madre mía Fijaros ¿Dónde está el mercado? Vamos a ponerlo Así Una cosa Que me gusta Puedo coger Y moverla Pincho y arrastro Te pone Limit order replaces ¿Vale? Genial Pincho y arrastro La vuelvo a subir Limit order replaces Wow Mola Esto está muy bien Bueno Vamos a suponer Que yo a esta orden La quiero cambiar Pues yo me puedo venir Aquí abajo a orders Hacer click Encima de la orden Ver el tipo de orden Que es Y cambiarla Puedo cambiar el precio Puedo cambiar la cantidad Porque todavía no se ha ejecutado Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a cancelarla Ya está Cancelada Podríamos haberla cancelado Vamos a volver A 39.900 Que no quiero que se me ejecute De momento Ahora vamos a ejecutar Una orden ¿Vale? Le digo que sí A todo ¿Vale? Y me vuelve a salir Aquí la vuelve a tener La puedo eliminar También la puedo cancelar Aquí ¿Vale? En esta cruz Que tengo Abajo a la derecha Está mi careto Debajo Pues aquí Aquí en esta misma línea ¿Vale? Tengo una orden ¿Vale? O sea una crucecita A ver si me puedo quitar Yo un poquito De en medio Que parezco Estoy aquí como el miércoles Como el jueves ¿Vale? ¿Veis? Esta crucecita que hay aquí ¿Vale? Y ahí la puedo cancelar Directamente ¿Vale? Bien Me voy a volver a poner Mi sitio Que cambio todo No me gusta esto A O B Ahora Madre mía La que liado pollito Vale Esto por un lado Ya estamos En La orden Si le doy a esta X También la cancelo ¿Vale? La doy a X Cancelado Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a poner por ejemplo Una orden 0,01 ¿Cuánto tenemos aquí? Venga 40 pavos A jugarme 40 pavos Por vosotras Jugadoras Venga Una orden límite De 40 pavos Y Pongo la orden Place order Y Voy a subirla Venga Lo voy a dejar aquí Cerca del precio A ver si se nos ejecuta ahora Pero Lo que quiero hacer es Si yo quiero ahora Poner una orden de stop ¿Vale? ¿Cómo la voy a poner? Si no tengo nada Si yo pusiera ahora mismo Una orden de stop En realidad Lo que haría Sería Ponerme una orden De 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 venta Entonces Tendría que ponerla Por debajo del precio Y primero tendría que tener Una orden de compra ¿Vale? Ya ejecutada Si no No Si no Como vas a poner stop Ahora También puedo coger Y decir Si el precio llega A un precio Ponme una orden de venta Y ya tener mi stop Directamente Que muchas veces Es lo que hacemos Entonces Yo Lo que voy a hacer Va a ser ahora mismo Es decir Venga Te voy a ejecutar Venga A ver si Es que no quiero ponerla Al mercado A ver si baja un poquito Y nos la compra Vamos a ponernos aquí En Cinco gritos Fíjate Y no No termina de comprar Ahí está Venga Toma por saco Vamos La ejecutamos Ya está Pum Al haberla movido Se ha ejecutado Ya Ya nos dice Tenemos Una compra ¿Vale? En posiciones Ya tienes Una posición ¿Vale? Te dice El PNL El beneficio Realizado O bueno No realizado Y el ROE Que llevas Un 0,9% Bueno Entonces No es nada ¿En qué Margin estás trabajando? Aislado 2X Y El ratio De margin Ya está No hay más ¿Qué posición tienes? Son 40 pavetes Puedes Cerrar la posición De forma inmediata Me voy a volver a quitar Pum Puedes cerrar la posición De forma inmediata Dándole aquí A market ¿Vale? No es lo suyo Podemos venirnos Aquí debajo De take profit Y SL Y aquí es donde Nosotros ya le podemos poner Cuando vamos a ejecutar Este take profit ¿Vale? Pues yo me vengo a TP Y digo Bueno Sabemos Que es la cantidad Todo Y le digo Venga Vamos a ver En qué precio estamos Ya me he perdido 40.709 Pero venga 40.711 Por ejemplo Yo qué sé Stop loss Si lo quiero poner 39.900 ¿Vale? Para que lo veáis Set Te dice aquí Dónde estás Lo que ganarías Y lo que perderías Venga Set ¿Vale? Ya tienes el take profit Y Si me voy al 39.900 Veis que tenemos aquí El stop loss El stop loss Bueno Se ha ejecutado la orden Acabamos de ganar Un poquito de dinero Mierda Lo he puesto demasiado cerca Pero bueno Para que veáis Que esto se ejecuta Ya está No hay más Aquí te está diciendo El punto de compra Y el punto de venta ¿Vale? El punto de entrada Y el punto de salida En los Que tú has estado ejecutando ¿Vale? Dentro de tus órdenes Ahora ¿Qué pasa? Que tenemos órdenes No hay ninguna Fills Las órdenes Que se han ejecutado ¿Vale? Hemos comprado Y hemos vendido Hemos comprado A un precio Y hemos vendido a otro Ya está El histórico Que bueno Aquí te viene el histórico De todo lo que has hecho El stop Que se ha cancelado ¿Vale? Esto es súper importante ¿Vale? Porque hay algunos Exchange Que son un poco cabroncetes Y muchas veces Cuando nosotros Manualmente Ponemos esa orden Como un stop En vez de ponerlo Como un stop Lo ponemos Como una otra compra O como Una venta A un precio Ostras Si yo pongo el stop Cuando se cancela Cuando se ha hecho Ejecutado mi orden El stop se cancela Pero si yo lo hago De forma manual Cuando se ejecuta La orden Mi stop no se cancela Entonces puede ir Y comprarme a ese otro precio O venderme a ese otro precio Y eso no mola ¿Vale? Eso no mola Entonces la venta ejecutada Me la pone aquí Me dice lo que he ganado Que han sido Nada Dos centavos de dólar Y aquí paz y despor gloria Ya está Vamos a ponernos aquí En cuatro horas Por ejemplo Para ver dónde estamos Y lo que hemos hecho Como veis Súper Súper Sencillo Súper Súper Fácil Por ejemplo Voy a poner Esto es una hora Me voy a coger Y me voy a poner Una orden en largo O una orden en cortos ¿Vosotros qué creéis? De momento Me voy a poner Una orden en largos Mira cómo está Sí, esta está bien En 40.685 6.885 Tres dólares por debajo De donde está Bueno, ya se ha bajado Joder 80 Ahora voy yo a seguir El precio No me jodas Bueno, ya ha bajado De 80 también Venga Pues 60 Esto que quiere que se ejecute A mercado O sea En En límite Aquí en límite Venga Voy Voy, voy A tomar por saco Ahí está ¿Vale? Voy a hacer esa compra Y vamos a suponer Que quiero hacer Una compra escalonada Pues bueno Ahora le pondría Una compra En la zona de mínimos 40.305 Pues venga 40.305 Compro Me dice la orden Venga, se la doy Ya está Ya tenemos ahí la orden Y una tercera Pues por ejemplo En 39.900 ¿Vale? Ya que hemos estado jugando El doble ¿Vale? Pues venga Le pongo la posición Vamos a suponer Que vamos a hacer Estas tres compras Normalmente ya sabéis Que hago la 1, 2, 3 La picadora Molinex Pero bueno Como esto es un ejemplo Eh Pondría a lo mejor 100, 200 y 300 ¿Vale? Para que suene Vamos a hacerlo así Ya que no se ha comprado esta Vamos a cancelarlas ¿Veis? Clack, 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 clack Vamos a poner la primera La primera Aquí cerca El precio Hemos dicho 49.600 A ver Perdón 40.600 De 90 Me da igual Venga Y vamos a decirle 0,02 Son 81 0,02 5 0,03 ¿Cuánto es ya? 122 Venga No 0,02 Venga 80 Place order Venga Una Le ponemos aquí 4 Son 160 En 40.305 40.305 Compra ¿Vale? Y ahora Le ponemos La suma de las dos ¿Vale? Esta duplica esta Y la siguiente que ponemos Duplica las dos Es decir 100 200 300 ¿Sí? Vale Sería 0,06 En 39.905 Hemos dicho 39.905 Fijaros bien Cuando escriba Yo que además Tengo la costumbre De mirar el teclado Por desgracia Nunca Alguna letra sí Pero nunca He sido capaz Es una De mis Yo creo que Mis cuentas Pendientes De haber puesto De haber puesto Correctamente La cantidad ¿Vale? Porque el precio De compra La cantidad Todo ¿Vale? Le doy a poner la orden Y bueno Ya estamos Y Venga Pongo Pongo también Vamos a suponer Vamos a suponer Ahora que yo Quiero cambiar El margen De cada orden De las órdenes ¿Cómo lo hago? Pues simplemente me vengo aquí Y lo edito ¿Vale? Vamos a suponer Que tengo una orden Ejecutada Y quiero cambiarle El margen ¿Puedo hacerlo? Sí También Aquí Paso por caja Pago las tasas Y se lo cambio ¿Vale? Esto es Fantástico Esto es fantástico ¿Vale? Como podéis ver Es súper Súper Sencillo Lo que voy a hacer Va a ser poner Por ejemplo Un stop Antes de tiempo Ya os lo he dicho Creo que cuando se ejecuten Las órdenes Es lo mejor Se han ejecutado Las órdenes Cojo Pongo mis stops Y ya está ¿Qué? Quiero poner un stop Por si acaso Se ejecutan estas Por debajo de todas Porque son Son alza Pues buscaría Mi punto Donde me voy a parapetar Y a partir de ahí Para petarme Significa Donde me voy a proteger Con ese stop Y a partir de ahí Bueno Ya Ya pondría Una orden ¿Vale? En el cual Pues Habría que vender La posición Es una orden De venta Poco más Es que es tan sencillo Que no tiene nada más Fijaros Como usted Está arriba Cabroncete ¿Vale? No tiene nada más O sea Es así de sencillo Así de simple Cuando se ejecuten Las tres órdenes Que yo creo Que se van a ejecutar Pues ya veremos Un punto De salida Tendremos sacarle alguno Y bueno Y bueno Pues ya mañana Os diré Si gano algo Si pierdo algo Yo que sé Pero ¿Que es una plataforma sencilla? Sí ¿Que es una plataforma Super fácil de utilizar? También Nos podemos pedir Aquí a Global Markets ¿Vale? Y en Global Markets Tres cuartas De lo mismo Es súper fácil Tenemos aquí Todos los mercados En los que queramos operar Tenemos aquí Nuestra gráfica Y a trabajar Y a trabajar ¿Vale? Dependiendo del mercado En el que vayamos a trabajar Pues bueno No está Pueden cambiar las cositas Pero bueno En principio ¿Qué bien está el? Joder Si queréis trabajar Pares De Fiat Es muy bueno Es muy bueno A mí me encanta Me gusta Me gusta muchísimo Eso ya depende De lo que queréis hacer ¿Vale? Así que bueno Simplemente Que tengáis aquí La plataforma Que tengáis claro Que es una plataforma Muy muy sencillita Y muy fácil de utilizar Que si tenéis cualquier duda Tenéis Una comunidad En todas En todas las Redes sociales En español Que además Tienes atención Al cliente en español Que además Está fuera Del alcance De tu prima Y que además Tienes los pares Para poder trabajar Y hayamos ganado Un centavo De esos Bueno No es un centavo Es un milicentavo Y que De verdad Vale Vale la pena Pegarle dos vueltas Así que Os dejo el código De referido Por supuesto Aquí debajo Y lo que digo siempre Chicos Chicas Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Y que la paciencia Os acompañe Chao Chao Y que la paciencia Y que la paciencia